Muy buenos días para todos los televidentes. Comenzamos la información a través de la Televisión Pública Fueguina y este segmento que proporciona a toda la provincia de Tierra del Fuego la información de las tres ciudades, Ushuaia, Río Grande y Toluín. Vamos a destacar, como es habitual, cómo está hoy nuestra provincia en materia de pronóstico, de temperatura y por eso vamos a ver la ventana. A ver cómo está Ushuaia el día de hoy. Y ahí te lo muestro a través de la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Nubladito, 3 grados, 2 décimas. La actual temperatura es lo que podemos destacar. Está algo nublado para el día de hoy. La visibilidad muy escasa, así que a tener muchísima precaución con el tránsito. 10 kilómetros en la hora es la visibilidad en este momento en nuestra ciudad y cubierto con leves lloviznas, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para Toluín, el corazón de la isla, exactamente lo mismo. 3 grados, 2 décimas. La actual temperatura, la visibilidad también reducida. Así que a tener mucha precaución porque está complicadito, está nublado. Y nos vamos hacia la ciudad al norte de la provincia. Hablamos de Río Grande. 8 grados, 6 décimas. La actual temperatura, parcialmente nublado, pero con un poquito de sol. Un poquito de sol más hacia el norte de la provincia. La humedad, 66% y la visibilidad, 30 kilómetros en la hora. Sensación térmica, 4 grados, 3 décimas. Comenzamos a transitar esta jornada informativa con un día nubladito y le vamos a poner toda la buena onda y, por supuesto, a través de este impas que nos hacemos con las noticias. Les vamos a compartir los principales títulos del día. Estos son los títulos. Provincia planteó un reclamo a Nación. Ataque a la industria de Tierra del Fuego. Otro de los títulos importantes. 12 familias fueron relocalizadas en el PIPO. Urbanización del barrio Colombo. Ayuda solidaria para recaudar fondos. Un dólar para marquitos. Y después de compartir los principales títulos de la jornada, vamos a comenzar con la información. Y hablamos precisamente de este pago extraordinario para trabajadores estatales y jubilados, alcanzando un piso de 25 mil pesos. Quien detalla la información, cómo se va a realizar este pago, en cuántas cuotas, es la gobernadora de la provincia, doctora Rosana Bertone, junto al ministro de Gobierno y Justicia, José Luis Álvarez. La idea era, como vos dijiste, hacer una mejora dentro de las limitaciones que tenemos. Las limitaciones económicas de la provincia son importantes. Queremos priorizar, primero, pagar en tiempo y forma, que es lo que venimos haciendo, y no comprometernos con situaciones que después no vamos a poder cumplir. Creemos que esto lo vamos a poder afrontar. Y lo importante es que fijamos ese piso de 25 mil pesos para todos aquellos trabajadores que teníamos alrededor de 1.300, que estaban percibiendo una vez inferior a la canasta básica familiar. Lo que nos ha dado, bueno, la posibilidad para equiparar el escalafón del Estado, que sobre todo en el sector POMIS y más tranzas y en algunas áreas vienen muy retrasados. Así como venimos haciendo algunos aportes concretos en el área de la salud, también para poder mejorar a los médicos, enfermeros, creo que ha habido dentro del propio Estado provincial lugares donde se han percibido o se perciben muy buenos sueldos y otros que han sido muy descuidados. Alcanzar a jubilados también lo hemos dispuesto en el decreto. El gobierno de la provincia se compromete a realizar un pago extraordinario de una suma de 6 mil pesos pagadera en dos cuotas. La primera en boleta complementar el día 19 de octubre y la segunda el 16 de noviembre. Este decreto tiene una particularidad que fija como un piso salarial durante estos 60 días que ningún empleado estatal va a cobrar menos de 25 mil pesos. Es decir, siempre hablando de salario de bolsillo. De modo que cualquier trabajador que con los 3 mil pesos que se da de pago extraordinario no alcanzar a los 25 mil pesos por el mismo decreto se extenderá este monto hasta llegar a la suma neta de 25 mil pesos de bolsillo. Cambiamos el ámbito de la información y tiene que ver en este caso con este decreto a nivel nacional que recientemente se ha dado a conocer a través del boletín oficial la quita de aranceles a los productos, a las importaciones precisamente que ingresan a la provincia a nivel nacional en este caso afecta a la producción de Tierra del Fuego, más precisamente a la de los televisores. Quien habla de este tema y cómo se va a desarrollar el reclamo que ya se ha presentado precisamente ante autoridades nacionales es el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbax. Se trata de un decreto que sorpresivamente sin ningún acuerdo previo, sin anoticiarnos sino directamente a través del boletín oficial, saca al gobierno nacional que le quita aranceles a determinados productos para importar que son partes semiarmadas de televisores lo cual afecta directamente la fabricación de televisores en Tierra del Fuego. El ministro Ramiro Caballero por instrucción de la gobernadora planteó este tema, una protesta formal frente al Ministerio de Industria de la Nación, para nuestra sorpresa se plantearon, se mostraron sorprendidos o que esto habrá sido un error de la AFIP, entonces la preocupación es mayor porque si hay una mala intención y hay un intento de destruir la industria de Tierra del Fuego es preocupante, pero si hay improvisación permanente también es preocupante, creemos que estamos frente a un gobierno nacional que está más preocupado por promover la importación y facilitar la importación que por proteger y fomentar la industria nacional y eso es terrible para un país. Yo no creo en el error permanente porque cuando el error siempre produce el mismo resultado entonces ya no es error, lo decía por ejemplo cuando en los medios de comunicación salían permanentemente noticias sobre Tierra del Fuego, sobre la industria, que hablaban de ensambladoras una vez uno puede pensar que es desconocimiento, dos veces también, cinco veces, seis veces todos los días es una estrategia deliberada y bueno yo pienso que lo mismo está pasando con estas medidas del gobierno nacional, tal vez prueban, lo tiran, piensan que por ahí va a pasar cuando aparece la protesta dicen que fue un error, capaz que reculan, capaz que vuelven para atrás no sé, o capaz que no, o capaz que vuelven para atrás y como decía recién mientras estamos arreglando eso, por otro lado nos están sacando otra cosa, es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Y en el caso de los televisores, si esta medida no se reverte es un decreto que ha sido realmente muy gravoso para la industria de Tierra del Fuego, nosotros esperamos poder revertirlo para que no tengamos ese peligro, yo no digo que hoy ya alguien vaya a comenzar a armar televisores en, no sé, en Provincia de Buenos Aires, pero si usted otorga la posibilidad de que ingresen libremente 40 componentes o placas de TV, es muy probable que ello pueda pasar y estas son acciones que nosotros no las teníamos previstas o no las tenemos previstas con normalidad o con habitualidad que pasen este tipo de situaciones. AFARTE en su conjunto tiene que llevar adelante el reclamo, más allá de que en principio del propio ministerio nos habían dicho que esto había sido un acuerdo con AFARTE, luego AFARTE ha manifestado que con ellos no se ha acordado nada y por eso pudimos nosotros con el ministro Caballero hacer las presentaciones formales y hacer también tener con ustedes esta comunicación pública expresando la preocupación a la ciudadanía con un tema de esta naturaleza. Hablamos en materia judicial de un hecho ocurrido el pasado 7 de enero, hablamos del homicidio de Alberto Altamiranda, se conoció los resultados del juicio y quien lo menciona en esta nota es el fiscal Nicolás Arias. ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo ha quedado decaratulado este hecho? Espero que sea bastante rápido porque hubo varios testigos que ya declararon en instrucción por lo cual es reproducir lo que ya ocurrió en la etapa de debate, el hecho ocurrió entre el 7 y el 8 de enero y ya estamos en la etapa de juicio así que fue bastante rápido la instrucción y la investigación policial. ¿Cuál es la situación del acusado doctor? Está detenido desde la semana esa, el cuerpo fue encontrado el 12 de enero y él esos pocos días estuvo ya detenido, si no es al día siguiente ya la policía había dado con él. ¿Tiene una persona con antecedentes delictivos? Sí, sí tenía antecedentes, ya había estado condenado, así que bueno, estuvo detenido desde ese entonces porque no tenía domicilio y entre otras circunstancias personales que hacían que no sea escarcelable el hecho. Las cámaras ayudaron bastante porque se pudo dar con el lugar en donde guardó el cuchillo que utilizó para matarlo y se pudo reconstruir el recorrido después de cometer el hecho, así que no solo los testigos sino la prueba fílmica al menos lo ubica en la escena del crimen. ¿Qué pudo interpretar la fiscalía de lo que ocurrió ese día? Bueno, que eran amigos, que estaban compartiendo un momento, como los testigos también lo reconocen de otros momentos y que escucharon ruidos y lo vieron a él salir de la casilla donde la víctima residía. No hay mucho más que eso, él tampoco dio una versión en sus indagatorias, no dio ninguna versión de los hechos y tenemos que fue con un ataque con un cuchillo y el arma homicida se encontró gracias a las filmaciones que hacía referencia. Compartimos más información y precisamente hablamos del ámbito policial, un accidente registrado en la ciudad de Toluín, vamos a ver las imágenes de este accidente de una familia procedente de la ciudad de Río Grande que protagonizó un accidente de tránsito a la altura del bosque quemado en la Ruta Nacional 3 de la localidad de Toluín. El rodado Citroën en el que viajaba esta familia volcó a causa de la nieve, los ocupantes del auto resultaron con algunos golpes de diversa consideración pero ninguno de gravedad. El rodado Citroën Aircross volcó a 20 kilómetros al sur de Toluín siendo inmediatamente asistido por un efectivo policial de Río Grande que tenía licencia en ese momento el cual auxilió a tres de los ocupantes del rodado, un hombre, un niño y una mujer mayor de edad con un fuerte golpe en la cabeza. Todos fueron trasladados en un auto particular a Ushuaia mientras en el lugar del siniestro fue asistida una mujer embarazada. Hablamos de Débora Calicini de aproximadamente 30 años y una quinta ocupante del rodado siniestrado. Se estima que el accidente abrió ocurrido como consecuencia del estado resbaladizo de la calzada que en ese momento se encontraba escarchada y en algunos sectores nevaba con intensidad. Cabe señalar que la subsecretaría de transporte informa que estas condiciones climatológicas ameritan el uso obligatorio de las cubiertas de invierno nuevamente para minimizar este tipo de siniestros viales. Después vamos a estar ampliando esta información pero lo cierto es que este accidente en Toluín ha resultado sin heridos de gravedad. Después de ver las imágenes de este accidente vamos a continuar con más información y vamos precisamente a ampliar la información relacionada con el estado de la Ruta Nacional Nº 3, las recomendaciones necesarias. Tenemos en cuenta que esta es una primavera atípica en la ciudad de Ushuaia. Tenemos nieve aún y el uso de la cubierta con clavos vuelve a ser noticia nuevamente. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Racero. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Alejandra, ¿cómo estás? Hablamos precisamente de este uso de cubiertas con clavos que nuevamente sigue vigente. Pero vamos a explicar el porqué. Sí, bueno, en realidad por las condiciones climáticas que fueron aconteciendo. Nosotros habíamos hecho el operativo invierno desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre. Después, bueno, por una cuestión del clima lo sacamos hasta el día 30 de septiembre. Y bueno, lo que hicimos y nos pusimos de acuerdo con la gente de transporte y de seguridad para poder ampliarlo hasta el día domingo, a la noche, o sea, el día lunes inclusive. Más que nada por las condiciones climáticas que hay. Bien. La recomendación entonces, vamos a destacar, ¿hasta cuándo está estipulado el uso de cubiertas con clavos para que la gente tenga noción? O sea, ¿hay que volver a ponerlas? Sí, en realidad en principio sería hasta el día lunes. Más allá de lo que ya se hizo, la autoridad de aplicación tanto... Carlos, una consulta. ¿Podrás acercarte un poquito más al micrófono del celular que no se te escucha? Ahí me podés escuchar. Acercate un poquito más al micrófono del celular. Ahí está. A ver, ahora probamos. Hola. Ahí está, perfecto. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Para informar un poco mejor y hablar más claramente acerca de esto. Lo decíamos, ¿hasta cuándo se va a extender el uso de cubiertas con clavos para que la gente... Hay mucha gente que está circulando sin ellas porque obviamente ya había... o sea, pereció, digamos, el periodo, ¿no? Sí, bueno, en principio lo vamos a hacer hasta el día lunes. Bien. Eso sería en principio. Aunque no necesitamos una ordenanza, nosotros desde la autoridad de aplicación, tanto transporte de la provincia como la policía acá en el control de ruta 365, como en el lago escondido, depende de las condiciones climáticas. Si la ruta está complicada y hay hielo o escarcha, si la autoridad de aplicación hace la obligatoriedad del uso de cubiertas con clavos o sílica o cadena, no necesariamente tenemos que poner una fecha. Si ellos que están en el lugar se decide que no puede circular. Si no tiene sílica, no puede circular. Esto es para salir de cada una de las ciudades, ¿se entiende? Es en la ruta. Bueno, acá también la ciudad hay que utilizarla, obviamente, por una cuestión de prevención. Claro, sí, sí, sí. Por eso te decía. Más allá de que haya una ordenanza, un decreto reglamentario de cuál es la fecha, por cuestiones climáticas, la autoridad de aplicación puede agarrar y decirle que no puede circular si no tiene la cubierta correspondiente, inclusive también hasta las cadenas en el caso de la zona alta. Perfecto. Entonces hay que estar muy atentos, obviamente, volver a colocar las cubiertas para aquellas personas que no lo han hecho para salir precisamente de cada una de las ciudades que corresponden a las provincias y obviamente si van a salir de la provincia, por supuesto, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Inclusive no es por una cuestión de obligatoriedad, sino por una cuestión de seguridad. Exacto. Más que nada, por lo que vos decías también de lo que fue el accidente del otro día, desde Río Grande, o sea, de la zona norte, de la zona sur, no estaba, no había escarcha, pero sí había en la zona de Tolguín. Entonces, más que nada por una cuestión de seguridad, no por la obligatoriedad. Vamos a mencionar, Carlos, recomendaciones para salir a la ruta, teniendo en cuenta que climatológicamente hablando, ahora precisamente está cayendo nevada, viento, está resbaladiza la calzada. Sí, sí, nosotros tenemos, en realidad tenemos las sectores que se ponen con la escarcha, tenemos la nieve apisonada del costado de la ruta, en algún lugar tenemos la calzada seca, lo que hay que hacer en realidad es, antes de salir a la ruta, comunicarse con el 105, que es la defensa civil provincial, o el 103, que son las defensas civiles municipales, y ellos van a dar un panorama de cómo está la ruta. Y ahí, si está todo bien, cuando se hagan el control policial, van a mirar las cubiertas como las tienen, y si está apto para circular, van a poder circular. Perfecto. Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación y queda más que claro que hasta el 11 aproximadamente, decimos, va a estar obligatorio el uso de cubiertas con clavos, sílice y cadenas. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. La comunicación telefónica con Carlos Racero, director de defensa civil. Pasamos al ámbito informativo y por supuesto compartimos el segmento de noticias nacionales para saber qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional en el país. Caída libre del poder adquisitivo. La inflación de septiembre del 7%. Esta inflación será la más alta desde la salida de la convertibilidad. Se ubicará alrededor del 7%, lo que lleva a una caída del salario real del 14,7% en lo que va del gobierno de Mauricio Macri, solo superada la crisis de 2002. En dos días, el dólar bajó a casi 3 pesos, acumula una baja del 7,1%. La divisa estadounidense se hundió 1,8 pesos este martes, en otra jornada donde el Banco Central licitó a una tasa del 73%. Otra de las noticias importantes en este segmento de noticias, Marcos Peña vuelve al Congreso. Los diputados esperan con 1.282 preguntas. Estas son realizadas por los diputados de 566 fórmulas del bloque K. Y una semana después del anuncio del acuerdo final alcanzado entre el gobierno y el Fondo Monetario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se presentará hoy en la Cámara Baja para dar el informe mensual de la gestión. El placer de leer, el placer de disfrutar de buenos libros con nuestra Biblioteca Popular Sarmiento y esta maratón de lectura que se realizó y que tuvo excelente resultado. Todos los públicos, infantiles, juveniles y adultos. Eugenia Di Santo, quien es vicepresidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca, nos relata cómo fue esta linda experiencia. Creo que hubo mucha concurrencia de personas durante todo el día. Se visitaron las distintas salas, la sala juvenil, la sala general y también la sala infantil, no solo para los niños más grandes, sino también para los bebés que han concurrido varios para esta maratón. Además tenemos invitada a la Escuela 34, que ha concurrido con sexto año, no solo para la maratón, sino también para conocer la biblioteca. Nos asombra que gran parte de los chicos no la conocen. Y bueno, es una buena oportunidad para que suceda la maratón como una excusa para que vengan y conozcan los distintos materiales, las distintas salas a las que ellos puedan acceder para hacer sus tareas e investigaciones. Así que muy bienvenido a todos los grupos que nos visitaron y la verdad que muy contentos con esta actividad también. Yo sé que ahora tecnológicamente todo está mucho más cercano y al alcance de todos, pero bueno, el tema de los libros y poder manipular el objeto también como un objeto de arte, porque la verdad que actualmente los libros vienen ilustrados con grandes artistas plásticos y bueno, poder aprovechar todo esto, no a través de una pantalla, sino con el libro concretamente, es un buen hábito que desde chicos deberíamos todos poder incentivar. Momento de una breve pausa para esta edición informativa. El segundo bloque nos espera con información del ámbito provincial, una importante campaña en beneficio de un niño de nuestra provincia que lo necesita. Ya volvemos. ¡Gracias!